Bienvenidos a un nuevo reporte de InformeTi a través de Canal News TV Saludos seguidores de la revista Canal News Seguimos de acá en el evento de Expo Print y en esta ocasión nos encontramos con Rodrigo Grijalva Gerente de Soluciones de Impresión en el Canal FESA Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Muchísimas gracias Estoy muy contento de estar participando acá en la feria Y bueno, dispuesto a contestar las preguntas Rodrigo, cuéntame, ¿cómo ustedes están participando acá en la feria de Expo Print con objetivo? Obviamente es la primera feria que se da en este segmento de impresión y de soluciones de outsourcing Entonces, cuéntame para ti, ¿cuál sería la razón por la que obviamente este concepto de outsourcing está creciendo a nivel de país? Y obviamente, ¿cómo está beneficiando y cómo se alinea al trabajo de FESA toda esta corriente de ofrecer servicios gestionados de lo que es de impresión? Bueno, nosotros somos una empresa que tiene más de 40 años en el mercado Desde hace 15 años nos dedicamos al outsourcing de impresión ¿Qué es lo que logra el outsourcing de impresión? Logra solucionar un problema que es el que tienen las empresas con sus impresoras, con su sistema de impresión Entonces, el outsourcing se convierte en esa pastillita que soluciona ese dolor de cabeza, que remedia ese dolor de cabeza Lo que nosotros buscamos por un lado es que el cliente no utilice sus recursos propios para atender sus impresoras o su sistema de impresión Porque ese no es su core de negocio Por otro lado, lo que buscamos es que el cliente no compre activos, no compre impresoras Porque bajo un esquema de outsourcing lo que está logrando el cliente es arrendar las impresoras Y tercero, y esto ya es un tema particular de nuestra oferta de servicio Es lo que pretendemos con nuestro outsourcing de impresión es hacer eficiente el sistema de impresión de nuestros clientes Y por hacer eficiente lo que buscamos es, por un lado, que el cliente tenga la cantidad de equipos que requiere Y con las características y funcionalidades que requiere Normalmente los clientes terminan con un montón de impresoras chiquititas Donde imprimir es muy costoso Y donde no pueden realizar más funcionalidades que con un impresor un poco más robusto Entonces, primero atacamos eso, buscamos que tengan la cantidad de impresoras que realmente necesitan Y segundo, buscamos que impriman menos A pesar de que ofrecemos servicios de impresión, nuestro enfoque es que el cliente imprima menos Y eso se logra con el control Entonces, nuestro servicio lo que tiene es un software que permite controlar lo que el cliente está imprimiendo Y en base a eso, lograr ahorros en materia de impresión Perfecto, muchas gracias, Rodrigo Sin embargo, de eso quisiera un poquito plantearte una inquietud que tenemos como medio de comunicación Tú sabes que hace un poco más de tres años se lanzaron lo que es las salvaguardas En donde muchas empresas corporativas pues frenaron su tema de adquisiciones para lo que es tecnología Sin embargo, de eso uno no puede frenar tanto porque obviamente deja de ser competitivo, ¿no es cierto? Entonces, al haberse eliminado hace un par de años las salvaguardas Y obviamente las empresas sin dejar ese concepto de que tenemos que ser competitivas Dijeron que tenemos que volver a invertir en equipos Obviamente renovar equipos, tanto de cómputo como de impresión Entonces, creería que en el tema del outsourcing puede estar en un segmento Que obviamente se catalogue como un segmento quizás medio, medio, medio grande, corporativo Sin embargo, hay otro tipo de empresas que sí ven esa Quizás no ven en el outsourcing una solución Sino más bien ven en una renovación también del parque de impresión Entonces, ¿tú cómo ves en este año que también se mueva tanto a la par el outsourcing Como esa renovación de equipos de impresión? ¿Puedes comentar algo de eso, por favor? Sí, sin duda, la eliminación de las salvaguardias ayudó a esa renovación Y también a proveedores como nosotros Porque las salvaguardias también nos afectaron a nosotros Yo creo que este año hay una expectativa grande en materia de outsourcing de impresión Y también en el tema de renovar la plataforma de impresoras Hay algunos fabricantes que están introduciendo al Ecuador Su nueva línea de impresoras, como es el caso del Exmark Y obviamente eso hará también más atractivo para los clientes El decidir renovar las impresoras en este año Pues aquí sí estaríamos actualmente en un año en que sí se prevé a nivel empresarial Una renovación quizás de cómputo comercial Bueno, además de data center, que también hemos estado quedados con data centers Servidores de hace más de tres años Que obviamente ya no cumplen con las especificaciones de competitividad Entonces en ese sentido, sí se prevé también esta venta de tanto impresión comercial Como cómputo comercial Sí, definitivamente Y bueno, aprovechando la entrevista y muchas gracias también Creo que es un buen momento también para que las empresas Que todavía no han considerado un outsourcing de impresión lo valoren Porque van a encontrar en él no sólo las ventajas económicas Que son importantes frente a tener impresoras propias Sino también van a encontrar este tipo de soluciones Que ayudan a imprimir menos Y que también, en nuestro caso, ayudan a que los clientes Empiecen a dar ese paso hacia la transformación digital Hacia empezar a trabajar sus documentos ya no de forma física Sino de forma digital Que esa también es otra de nuestras ofertas de servicios Del tema de la digitalización de documentos Y la gestión documental de documentos electrónicos Perfecto Listo, esto ha sido un pequeño conversatorio con Rodrigo Irijalva Vocero de la empresa FESA o del canal FESA, ¿no es cierto? Quien nos ha comentado algunas importantes de Sus importantes impresiones respecto al tema de outsourcing y de impresión Rodrigo, muchas gracias Y bueno, hasta una próxima cápsula Gracias 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 por ver el video.